Bueno, mi nombre es Eden Molina Mesa y soy ingeniero de manufactura de la parte de EDM de su distribuidor de SOLIDWORKS y en este caso de CAMPUS. Vamos a presentar este producto y bueno, les comentaba antes de empezar, por favor asegúrense de que su teléfono y su micrófono estén apagados para que no pueda tener algún eco. Si tienen alguna pregunta durante la presentación hay que utilizar el cuadro de preguntas para escribirla, que está por aquí de este lado, en la parte derecha. Para responder las preguntas de nosotros o hacer comentarios hay que expandir el chat en ese recuadro y aquí vamos a poner las preguntas. Al terminar la presentación voy a dar tiempo para escribir todos estos detalles. Bueno, tenemos esta agenda, como ven son varios temas que ver. No voy a ahondar mucho en la exploración de la herramienta porque de hecho les hago una invitación a que ustedes chequen nuestro canal de YouTube o inclusive nuestra página en donde ustedes van a encontrar videos a detalle de este producto. Entonces en este caso me voy a hacer referencia o voy a hacer mucho énfasis en mencionar los multiproductos. No voy a estar detallando cada uno de ellos, simplemente los voy a mencionar. Para mayor información y web, con mucho gusto nos podemos comunicar con ustedes. Muy bien, entonces como primer punto de la agenda es quién es DMD y presentar nuestro portafolio de soluciones. Bueno, en DMD proporcionamos soluciones 3D completa que convierten tus ideas en realidad, superando los límites del diseño y la manufactura para alcanzar tus nombres. Somos el distribuidor de valor agregado de soluciones y somos líder en ventas en México, pero sobre todo somos líder en satisfacción al cliente en toda América Latina. Este premio lo ganamos el pasado febrero, que este premio es muy importante porque ustedes, es decir, Solidworks hace una encuesta y todos nosotros, bueno, estamos catalogados con respecto al cliente. Entonces, Solidworks les hace las preguntas a los clientes, oye, estás a gusto con tu distribuidor, te dan buen soporte, etc. Entonces, Solidworks se evalúa y decidió que nosotros lo podíamos ganar ante la empresa argentina, las empresas brasileñas. Nosotros ganamos este premio. Contamos con el número mayor de ingenieros de aplicación certificados Grado Elite en México. Es decir, hay algunos que te van a decir, nosotros tenemos técnicos certificados, pero sí, pero ¿qué certificación tienen? Entonces, nosotros contamos con el mayor número de ingenieros de aplicación certificados Grado Elite. Somos el distribuidor autorizado de Kangor's con el mayor número de ingenieros de aplicación certificados, como CCWST en América Latina. Entonces, con todos estos bandas, banderillas, nosotros podemos ayudar a los clientes a incrementar su rentabilidad con procesos replicables y controlados, mejorar su competitividad con ingeniería y diseño eficientes y aumentar su participación en el mercado y la satisfacción de sus clientes. Muy bien, les voy a presentar el portafolio de soluciones para 2015, en donde podemos empezar con Solidworks y Rappsites, que ustedes ya lo conocen, no están familiarizados con ellos, que son soluciones 2D y 3D que incrementan la productividad de los equipos de diseño. 3D VIA para aprovechar los beneficios del 3D y agiliza la comunicación técnica. El PDM, que es una bóveda para administrar los datos del producto y favorecer la colaboración, reduciendo tiempos y costos. Por acá tenemos a Solidworks Simulation, para validar los diseños en condiciones similares a los que experimentarán en la realidad. Solidworks Sustainability para el desarrollo de productos sostenibles. Solidworks Plastics para simular y optimizar los procesos y asegurar la funcionalidad de los moldes de inyección de plástico. Logopress para la creación de troqueles, ya sea de transferencia, progresivos o dados simples. Y, en este caso, Canworks para los procesos de manufactura, para la programación de las rutas de mecanizado. Ok, como siguiente punto en la agenda, tenemos nuestra cadena de valor. ¿Qué es esa cadena de valor? Voy a reproducir en video. Entonces, en este caso, nos podemos dar cuenta que el diseño asistido por computadora o CAD, por sus siglas en inglés, bueno, es en donde se va a plasmar y desarrollar las ideas. Y esta tecnología la presenta de... ...de... ...es en donde las ideas plasmadas van a cobrar vidas en un proceso manufacturable. Ok, entonces, este es el producto que nosotros abordamos, Canworks. Y, bueno, toda esta línea de productos la representamos de manera adecuada con ingenieros certificados, como ya lo había presentado. Muy bien, en el siguiente punto de la cadena de valor, bueno, tenemos que la geometría que se desarrolla durante el CAD es procesada por el CAM para obtener las instrucciones necesarias, es decir, el código G, para ejecutar la pieza en una máquina de control numérico CNC. Esa es la tercera cadena de valor, la tecnología CNC. Es propiamente donde pasamos a nuestro órgano mecánico, nuestro torno, nuestra fresadora, a nuestra electroerosionadora de hilo. Y le decimos que siga la ruta de mecanizado trabajada o programada en la herramienta de CAM. Es así como, siguiendo los pasos de la cadena de valor, nosotros podemos tener la automatización de nuestro proceso con tres únicas palabras, diseño, programa y máquina. Muy bien, ahorita les voy a mencionar algunas fundamentales de Canworks y posteriormente voy a pasar a una demostración rápida de todos los módulos que nosotros podemos tener con esta herramienta. Canworks. ¿Quién es Canworks? Desde hace más de 16 años dentro del ambiente de SOLIDWORKS, Canworks es el primero a introducir Feature Based Machining, que es el FBM, es un sistema de maquinado basado en operaciones. Esto es decir que, como el ambiente de SOLIDWORKS, nosotros heredamos esa parte de las operaciones y podemos editar o regresar cuantas veces que hagamos. Por aquí tenemos también el KBM, que es un sistema de maquinado basado en el conocimiento, el cual implica una base de datos tecnológica, la cual va a almacenar todos mis requerimientos de maquinado, todas mis condiciones de corte, todas las buenas prácticas que yo tengo en mi taller, etc. Y el último punto también a evaluar es el AFR, el cual es el reconocimiento automático de rasgo y reconoce alrededor de 20 rasgos de mecanizado en dos ejes y medio, como lo son islas, como lo son cajas, como lo son barrenos, chaflanes, etc. Entonces, cuando ustedes evalúnen una herramienta de CAM, esto es esencial que lo contengan. Y es decir que Canworks, nosotros, bueno, somos los pioneros en hacer esta tecnología. Déjenme platicarles un poquito sobre los productos certificados del orden del oro. Es decir que los partners estratégicos de Solidworks, pero que se ganaron un grado de oro precisamente por heredar todas las cuestiones de la interfaz de Solidworks. Es decir que no se sabe, bueno, se piensa llegar a un momento en donde no sabemos dónde estamos si en Solidworks o en Canworks, ¿no? Entonces, es muy intuitivo. Nosotros no necesitamos salir del ambiente, es en la misma plataforma, es un mismo programa. Muchas veces cuando se tienen dos programas distintos, tanto de CAP como de CAM, se pueden llegar a perder superficies, se desconectan o se rompen inclusive en la traducción de ellos, en la mala compilación de ellos. Entonces, nosotros estamos en el ambiente de Solidworks y no tenemos que abrir ningún otro programa. Simplemente aparece una pestaña más. Bien, para Canworks, aquí tenemos todos estos módulos, incluyendo, bueno, pasando por el fresado en dos ejes y medio, tres, cuarto y hasta cinco ejes simultáneos. Maquinado de alta velocidad, HSM. Torno de dos y cuatro ejes, esto es decir, con dobles torretas o inclusive dobles cusillos. Procesos de fresado torno o torno con herramientas vivas y la electrovisión por hilo en dos y cuatro ejes. Bueno, vamos a pasar a la demostración. Voy a abrir Solidworks por aquí. ¿Todo bien? ¿Si me escuchan perfecto? Ok, perdón. Muy bien. Bien, como les acabo de decir, Canworks actúa en el ambiente CAD de Solidworks. Entonces, simplemente yo voy a tener aquí en herramientas la pestaña de Canworks con todos sus componentes. Eso es un complemento más. Voy a abrir una pieza relativamente sencilla. Y bueno, esta pieza en lo particular ustedes la pueden realizar en su centro de maquinado, pero sí nos va a tardar, no sé, un par de horas en programar todos esos detalles. Entonces, fíjense, lo raro de la AFR de Canworks, en donde yo simplemente tengo que saber la metodología de cinco comandos. Si ustedes requieren más información, nuevamente los invito a que vean nuestro canal de YouTube, en donde pueden encontrar tips rápidos de Canworks y de Solidworks también. Y podemos estudiar más a fondo este producto. Entonces, en este caso, únicamente le voy a dar clic en extraer los rasgos mecanizables. Este botón es el AFR de que tanto ya he hablado. Es un motor de reconocimiento o autorreconocimiento de rasgos, en donde vean cómo con un botón yo ya tengo todos los rasgos a maquinar en un sentido de Z. Entonces, el siguiente botón, vean cómo la interfaz es muy intuitiva, me va llevando de la mano, paso a paso, me va activando botones conforme yo voy avanzando mi procedimiento. Entonces, el siguiente botón que me habilita es la generación del plan de operaciones. En la generación del plan de operaciones yo voy a decidir con qué estrategias voy a atacar cada uno de esos rasgos. Entonces, aquí automáticamente Canworks está pensando cuánto necesito para atacar esos rasgos, esos detalles, es decir, que por ejemplo, para una caja o un perfilado necesito un proceso de desbaste y un proceso de acabado y así con todas las herramientas. El siguiente paso sería generar una trayectoria de herramienta. Ok, y ustedes vean cómo es muy sencillo ya obtener todos los pasos de la herramienta que voy a necesitar. El siguiente paso puedo simular, generar detalle, puedo frenarlo, rebobinar, aplicar un método turbo para visualizar únicamente los resultados y yo ya tengo mi figura hecha. El siguiente paso sería posprocesar. El posprocesado no es ningún dispositivo físico ni vaya una motherboard o algo por el estilo. Es simplemente un archivo dentro del producto de CAM que va a hacer el trabajo de intérprete. Es decir, todos los datos o todas las características geométricas, todas las coordenadas que me arroja el sistema de CAM, las va a convertir en un lenguaje conversacional que pueda interactuar con la máquina. Es decir, todo lo que va a leer la máquina, todo lo que manda la máquina, lo va a poder leer. Ese es el posprocesado. Entonces, aquí voy a guardar en el escritorio el archivo que va a generar. Es un archivo de texto. Una vez que se llena la barra en verde, voy a dar clic en OK. Y vean cómo es muy sencillo obtener el código. Este código lo puedo, le voy a decir archivo, guardar, guardar como en una USB. Me la llevo a mi CNC. O inclusive pasarlo vía Ethernet, vía tarjeta de SD, cable RS-232, etc. Todo lo que nosotros podamos tener. Muy bien. Esta pieza la pueden generar ustedes de manera muy rápida, muy sencilla. Voy a pasar a una pieza más compleja. ¿Qué pasa cuando ya tenemos que hacer moldes, troqueles, punzones, etc.? Entonces, ya el trabajo se vuelve más difícil. Ya esto se sale de las manos de la persona que pueda hacerlo en 3D. Entonces, aquí, cuando ya nos vamos a empezar a dedicar a hacer este tipo de piezas, bueno, pues ya es imperativo tener una herramienta de cámara. Y fíjense cómo es muy sencillo programar este tipo de situaciones. Entonces, en este caso voy a indicarle a este molde que me muestre, ups, aquí está, que me muestre todas las aristas para no perdernos en ningún detalle. Voy a insertar un plano de trabajo. Entonces, en este plano, ¿sí me escuchan bien? ¿Todo bien? ¿Equipo de Mercado Técnico? ¿Todo está bien? ¿Todo está correcto? Muy bien. Entonces, por aquí voy a dar clic en un plano de trabajo. Y dentro de ese plano de trabajo, voy a abrir un rasgo de tres ejes. Voy a insertar un rasgo multisuperficia en tres ejes. Entonces, voy a indicarle que son todas las caras de esta figura que quiero mecanizar. Doy clic en aceptar. Y vean cómo ya se me habilitó la siguiente operación, que es, perdón, el siguiente comando, que es la generación de un plan de operación. Entonces, únicamente voy siguiendo los pasos que ya vimos. Aquí está pensando todos los procedimientos que va a necesitar. Y una vez que ya tengo todo eso, vean cómo ya tengo muy fácilmente mi proceso de desbaste y mi proceso de acabado. Si yo simulo, bueno, puedo obtener los resultados. Puedo ir viendo cómo va a entrar la herramienta, cómo va a ir desbastando mi figura, cómo la va esculpiendo, etc. Si yo deseo agregarle más operaciones, simplemente doy el botón secundario y le inserto a lo mejor, no sé, un rasgo de, perdón, una operación de área plana. Entonces, doy clic a las superficies. ¿Qué va a hacer este comando de área plana? Entonces, todo lo que encuentre como superficie plana, en este caso, la línea de partición, y a lo mejor esta que está por aquí, va a darle una re maquinada. Entonces, es de esta manera como vamos a ir agregando distintas operaciones hasta obtener el resultado deseado. Una vez que yo ya tengo, a lo mejor, muy estudiado mi proceso, yo puedo decir, ¿sabes qué? Todas mis piezas van a llevar un proceso de desbaste, un proceso de acabado y, a lo mejor, un área plana. Entonces, todo esto lo podemos arrojar en la base de datos tecnológica. Entonces, para no estarlo dando de alta en cada pieza, sino que me lo arroje en automático. Pero eso tiene que ver, dependiendo de las piezas que ustedes van a imaginar y de los procesos que ustedes manejen. ¿Todo bien? ¿Vamos bien? Muy bien, voy a abrir otra pieza más compleja. Por ahí muchos tienen la inquietud de, oiga, ingeniero, ¿podemos representarlo en un ensamblaje? Es correcto. Nosotros podemos decirle, en vez de ahora gestor pieza, yo puedo indicarle, ¿sabes qué? Voy a indicarle todas las piezas que voy a necesitar, en este caso, estas seis. ¿Cómo son idénticas? Bueno, aquí yo puedo obtener, por un clic, que me arroje todas. Le doy clic en aceptar. Y los cinco botones, nuevamente, extrae dos rasgos. Género plan. Género camino. Y simulo. Si nosotros quisiéramos ver, por aquí, digamos, las herramientas, o inclusive los claves, puedo irme a los amarres. Voy a dar clic en este clave. Como se llaman iguales todas, voy a añadir todas las que se llaman de esta misma manera. Y, a lo mejor, este apoya. Es decir, riser, le voy a indicar que añada todos los risers. Tal vez hasta la mesa, no sé. Vamos a clic en aceptar. Y, al momento de simular, yo ya tengo una visualización de todo mi entorno. Esto es para evitar las zonas que nos deseamos que pase mi herramienta por ahí, ¿no? Inclusive. Muy bien, voy a pasar a una pieza más compleja. Le doy clic por acá. Vamos a abrir una pieza un poco más compleja para manejar indexados. Indexados no es más que el uso de varios planos con distintas operaciones. Es decir, un desbaste, una proyección patrón, pero en diferentes sentidos. Fíjense cómo aquí está atacando. Este lado. Por aquí, este lado de la proyección patrón. Es decir, que va a indexar en esa situación. Esto es para máquinas 3 más 1, 3 más 1 más 1 o 3 más 2. ¿De acuerdo? Entonces, vean cómo aquí puede ir desbastando esta zona. Posteriormente puede indexar las figuras. Muy bien. Por aquí podemos ver cómo va a ir esculpiendo la figura. Y una vez que yo ya le pongo un sistema de coordenadas, este va a indexar o va a inclinar. Como la situación nos convenga. Vean cómo está ahí dando un acabado. Esta es la figura de un cochecito. Y posteriormente va a indexar ya sea en el eje A, en el eje B o inclusive en algunas máquinas que tienen eje C. Ya sea máquinas de corte horizontal, corte vertical. Como lo podemos ver en ese detalle. Por aquí vemos cómo está apareciendo, emergiendo la figura. Y vamos a dar que es el largo del eje Y. Y esta es la figura de mi figura. Bueno, para tiempo vamos a pasar a una pieza más compleja. Todavía más compleja vamos a poner a trabajar ahora un cuarto eje. Técnica, vaya, hay muchas maneras de hacer mecanizados en cuarto, quinto eje. Pero bueno, este es un tip que yo les puedo dar. Tenemos nuestra pieza, este es un cortador. Aquí yo ya tengo una superficie extruida. ¿Ok? Entonces, a esa superficie extruida yo le voy a indicar, ponga un plano, le voy a insertar un plano de trabajo. En este caso, que sea, que esté a cero grados, es decir, que esté en esta posición. Doy clic en aceptar. Voy a poner por aquí. Aquí está. Voy a poner clic en aceptar. Voy a indicarle, insertar rasgo multisuperficie. Voy a indicarle, ¿sabes qué? A esta superficie la vamos a mecanizar con una estrategia de quinto eje. Le voy a indicar que me muestre la normal. Voy a cambiar el plano. Eso no me va a servir. Voy a insertar un plano de trabajo. Ahí estamos, con el plano frontal. Voy a indicarle mejor este plano. Ok. Inserto rasgo multisuperficie, que sea esta superficie. Doy clic en mostrar la normal. Y que sea hacia afuera. Que todo el mecanizado sea hacia afuera. Con una estrategia multiegue. Genero el plan de operaciones. Abro mis estrategias. Y le voy a indicar a mi patrón. Siga el camino de la herramienta entre dos curvas. Tanto la superior, le voy a dar clic a esta arista. Como a la inferior, le voy a dar clic a esta otra arista. Ok. Esta línea hasta esta línea. Como estrategia le voy a dar clic a esta otra arista. Le voy a indicar a mi trae retroceso que sea en un plano a lo largo del eje X. Entonces, perdón, un cilindro a lo largo del eje X. Ok. Para que sea la separación en ese detalle. Por aquí voy a indicar el mecanizado de quinto eje. O en este caso, de cuarto eje. El eje a rotar es el eje X. Es ahí donde voy a rotar mi figura sobre el eje X. Ok. Y genero la trayectoria. Una vez que yo ya tengo esta trayectoria, yo puedo decirle a Solidworks, ¿sabes qué? Ocúltame esta superficie. Y por aquí visualiza el sólido. Regreso a Canworks. Es lo importante de estar dentro de la misma interfaz. Por aquí, vean cómo no cambié de software. Únicamente son pestañas. Entonces, le voy a indicar a esa operación. Por ejemplo, en chequeo de colisión. ¿Sabes qué? Vamos a aplicar colisiones tanto a los filos, como al vástago, como inclusive a la boquilla. Que no cheques contra la superficie que te indique, sino contra otras. Y le voy a indicar que cree rasgos. Le voy a indicar que sean todos esos rasgos de la figura. Le doy clic en Aceptar. Ok. Regenero la trayectoria. Y vean cómo ahora ya se amolda a mi figura. Lo puedo simular. Y vemos cómo está mecanizando ahora en cuarto eje. Está poniendo a trabajar en cuarto eje. Obviamente, tras un proceso de desbaste, yo les sugiero indexados. Los cuartos ejes y los quintos ejes. Únicamente, por favor, úsenlos para acabados. Para darle vida más larga a sus máquinas. Ok. Para la parte de quinto eje, yo voy a tener varias modalidades, varios ejemplos. Es decir, por ejemplo, este caso es un pórtico, un puerto. Entonces, yo voy a indicarle que genere la trayectoria de esta manera. Lo único que tenemos que dar de alta es una estrategia. Perdón. Por aquí está. A indicarle que sea la multisuperficie 1. Es esta que está acá. A la multisuperficie 1 que sea la estrategia de puerto o port. Ok. Entonces, así va a ser mecanizado esta superficie. Por aquí tenemos otro ejemplo de quinto eje, otro caso. Es, digamos, el termoformado de esta pieza. Es un cofre de un trailer. Entonces, tenemos que indicarle una trayectoria a seguir a mi herramienta. Entonces, yo puedo meterle una herramienta de tipo disco, una herramienta de T, y ver cómo va a ir cortando el exceso del termoformado. Ok. Esto es para máquinas más grandes, a lo mejor de puente o que tenga cabeza angulada. Muy bien. Voy a seguir con los ejemplos en quinto eje. Por ejemplo, esta garganta. Es la misma metodología que voy a utilizar. Ponla por aquí. Y quitarle las aristas. Aquí está. Ok. Es una garganta que tenemos por ahí. Y lo único que seguí fue la misma metodología que vieron en el cortador, en la pieza azul. Es la misma metodología, pero puse a trabajar un quinto eje. Ok. Entonces, aquí voy a dar, simular paso a paso. Y es decir, que va a estar ejecutándose una instrucción hacia el eje A y hacia el eje B al mismo tiempo. De acuerdo. ¿Todo bien hasta aquí? Me aparece un recuadro que tienen problemas. ¿Me escucha bien? Ok. Ya vi todas esas preguntas. Posteriormente, al final de la sesión, vamos a dar espacio para responderlas. Bueno, para la parte de torno, por ahí tenemos un webinar que hice con este tipo de piezas para torno y herramientas vivas. Entonces, voy a dar un ejemplo muy rápido. Entonces, ya vimos la misma metodología. Es realmente muy gráfico, muy intuitivo. Vean cómo me lleva de la mano. Y ya puedo tener mi pieza torneada. Para herramientas vivas, bueno, es la mezcla de los dos mundos, tanto la fresa como el torno. Entonces, eso también está en el webinar pasado. Los invito también a que, si necesitan un mayor detalle, saber de esta herramienta, bueno, lo podemos ver en ese webinar. Voy a indicarle ahora una pieza que es propia para un electroriocionado por hilo en dos ejes. Esto es decir, como cuando éramos pequeños que nos tocaba, bueno, cuando me tocaba a mí seguramente, recortar una hoja de unicel con una cuerda de guitarra caliente. Bueno, entonces, es básicamente el mismo principio, pero obviamente con un ambiente conductor. Inclusive las piezas deben ser especiales, a lo mejor en condiciones estratégicas para que el hilo pueda desbastar la zona. Entonces, únicamente lo que tengo que hacer es indicarle qué máquina voy a tener. En este caso, una WireBDM. Entonces, inserto un plano de trabajo, que sea en este lado, y hago exactamente lo mismo. Extraigo rasgos, genero el plan, genero el camino, simulo. Entonces, vean cómo ahí están cortando los dos cabezales. Entonces, yo puedo darle las pasadas que necesite. En este caso está haciendo un desbaste y un acabado en esa situación. Entonces, yo por aquí puedo frenarlo. Inclusive puedo quitarle lo que llamamos las chips o las papas para ver cómo está quedando nuestra pieza. Para la electroerosión, por cuarto eje, a lo mejor esta pieza me puede servir como si fuera un dado. Es exactamente lo mismo. Yo tengo que indicarle un plano de trabajo, a lo mejor un punzonado en cuarto eje, y en automático va a ser el ponche. Voy a darle clic en deshacernos de esta figura. Y ya lo tenemos por aquí. Perdón. Ok. Esos son los módulos que abarcan la parte de CAM, de manufactura de Canworks. Por aquí voy a regresar a la presentación. Ok. Y, bueno, ¿qué hay de nuevo? Hay muchos clientes que ya tienen el software, pero igual me han preguntado mucho, oye, ¿qué hay de nuevo para cuestiones de actualización o inclusive para saber algunas otras técnicas? Bueno. Hay muchas cosas que hay de nuevo. Las más importantes son las que voy a mencionar a continuación. Primero. Ok. Aquí está. Primero, tengo la asignación de un modelo sólido como TOCHO. Ok. Entonces, es decir, yo puedo hacer una pieza en SOLIDWORKS y que esa pieza sea mi herramienta. Esto es para piezas de fundición o algún premecanizado que yo haya tenido con anterioridad. Ok. Entonces, reduce el tiempo de programación cuando, por ejemplo, las configuraciones de SOLIDWORKS tienen modelos de producto en proceso y se pueden seleccionar directamente como TOCHO para maquinarlos. ¿Qué más hay de nuevo? Bueno, algo importante. La asignación de colores para estilos de maquinado. Es decir, como si tuviéramos capas. Como si nosotros estamos acostumbrados a trabajar con capas, bueno, nosotros podemos decirles, ¿sabes qué? Esta zona o esta región va a ser mecanizada con ciertas estrategias. Esta zona va a ser mecanizada con otra. Vean cómo no es lo mismo. Aquí puede ser más constante y aquí hay que hacer retrabajos. Ok. Entonces, para eso nos van a servir los colores en las multisuperficies. Entonces, ¿qué más hay de nuevo? Bueno, una herramienta extraordinaria que realmente a los clientes les sirve mucho. Esto es en la licencia de tres ejes. Muchos softwares a lo mejor ya lo tienen. Nosotros somos los pioneros, pero muchos softwares a lo mejor ya lo tienen. Pero tienen que comprar el módulo. Aquí no. Aquí con Canworks ya tenemos esta parte en la licencia de tres ejes, que es el undercut. Bueno, es la posibilidad de declarar undercuts en tres cuartos y quinto eje para herramienta tipo lollipop, así de paletita, es como una esfera hasta la parte de abajo, o inclusive colas de milano para clientes plastiqueros, que vaya, el pan de cada día son los ángulos negativos. Pero en esta ocasión, en Canworks 2015, ya se encuentra en la versión de tres ejes, en la licencia de tres ejes. Reconstrucción ligeras para pieza de torno, es decir, este botoncito. Esto ayuda a ahorrar tiempo en la actualización de CAM cuando hay cambios en diseño que no afectan al reconocimiento de nuevos rasgos. Opción prioridad, torreta disponible para torno y torno de vivas. Esto mejora dónde voy a estar mecanizando la pieza, si es en la herramienta superior o en la herramienta posterior. En caso de tener varios husillos y varias torretas. Pestaña de post-questions, directamente en el cuadro de diálogo del plano. Las post-questions, bueno, ¿qué es una post-question? Es una variable que le puedo ajustar al post-procesador, por si ustedes tienen aditamentos que necesitan ser programados por su herramienta CAM. Es decir, si en mi torno yo tengo un alimentador de barras, no sé, un cachador, por ahí un cabezal divisor para las fresas, etc. Yo puedo darlo de alta vía post-procesador. Entonces, en esta nueva opción yo puedo declararlo desde la pestaña de posting en el ambiente de CAM. Mejoras en la base de datos tecnológica, como los parámetros de los ejes de rotación e inclinación. Bueno, para atornos de herramientas vivas, bueno, ahora ya tenemos la opción de fijarlo o dejarlo en libertad. Y va a aparecer esto en todas las trayectorias de mis fresa tornos. Parámetros de entrada y salida para operaciones de tipo cuerda, entornos. Ayuda a configuraciones de cuerdas especiales como la SACME, permitiendo hacer el control sobre sus entradas y salidas. Y evita la formación de anillos o rebabas al comienzo y a la finalización de las cuerdas cuando haya alivio para estas ranuras. Es decir, el mecanizado va a ser considerablemente mejor. Nosotros podemos tener control sobre las entradas y las salidas. Muy bien, eso es lo más importante. Hay muchísimas mejoras, pero esto es como lo más rescatable del software para mencionarlo en este webinar. Para mayor información, ahorita les digo cuál sería el correcto uso de la página de DMD para esta información. Por aquí tenemos programas adicionales. Bueno, la herramienta de CAM ya está muy... Vaya, ya tiene mucha competencia. Ya está muy bombardeada por ciertas operaciones que a lo mejor tienen otro software. Bueno, Canworks, ¿qué ofrece de más? ¿O por qué voy a comprar Canworks? Bueno, tenemos programas adicionales como Canworks Volumin, en donde voy a darle clic a este video. Voy a bajarle el volumen. Y les voy explicando más o menos qué es el volumen. Volumin es un camino de herramienta que permite cortar más rápido y más profundo que con las estrategias típicas y al mismo tiempo evitar cambios direccionales afilados y controlando la cantidad de material a remover en los desbastes. Definitivamente eso extiende la vida de la herramienta y entre nos, su máquina a la larga se los agradecerá. Corre perfectamente dentro de Canworks y simplemente es una estrategia más. Entonces, realmente no es una estrategia trocoidal simple. Las trocoidales son como hacer loops o hacer circulitos alrededor de toda mi trayectoria de maquinados. Las trayectorias volumin, por el contrario, están diseñadas para que no se entierre la herramienta, eliminando la necesidad de que se tenga el bucle en un movimiento circular dentro de la trayectoria. Por lo tanto, una trayectoria volúntilamente más corta que una trocoidal simple. Es decir, vamos a poder utilizar estos parámetros de corte. No pueden utilizarse los parámetros de mecanizado más agresivos que con una trayectoria trocoidal. Esto obviamente tiene que ver con la herramienta que ustedes seleccionen y con las buenas condiciones de su máquina. ¿Qué otra cosa tenemos? Por aquí tenemos Canworks Nesting. Nesting o Canworks Nesting es un módulo diseñado para acomodar los layouts o perfiles de piezas en ensamblajes hechos en Solidworks y se integra perfectamente dentro de esta herramienta. Permite la anidación de piezas en 3D, modelos de ensamblaje y de shipment. Este módulo se puede usar para crear diseños eficientes de metal, madera o materiales compuestos, produciendo el número máximo de piezas a partir de algo único, de una sola pieza en esto. Vaya, aquí como ven en el video, ya se generó el layout de lo que yo pueda mandar a mi cortadora de láser o a mi cortadora de chorro de agua, mi router de dos ejes, etc. Este tipo de piezas y su uso es bastante sencillo, muy intuitivo. ¿Qué otra cosa tenemos de adicional? ¿Qué otra herramienta nos puede servir? Bueno, tenemos Canworks Virtual Machine. Voy a bajar el volumen por acá. Canworks Virtual Machine es un módulo que simula directamente el código G posprocesado en una máquina virtual con las características de tu máquina. Es decir, no son ensamblajes tontos. Lleva la programación de las cinemáticas y esas cinemáticas van a seguir el código G posprocesado. Es directamente el código. Esto es recomendable para clientes que tienen muy tiempo, tornos de dobles torretas, tornos de inclusive doble husillo, doble cabezal, etc. Entonces nosotros muy fácilmente podemos posprocesar en el ambiente virtual de Canworks. Una vez que se genera nuestro código, damos clic en la aceptación de la máquina virtual y automáticamente salen los datos de la máquina. Cómo va a inclinar la pieza, cómo va a ser fabricada. Ok. Voy a ir avanzando. Ya casi terminamos este webinar. Muchas gracias por su atención. Voy ahorita a cultivarles un correcto uso de la página de ADMD. Realmente el departamento de Mercadotecnia le ha puesto mucho énfasis a esta parte de que los clientes se sientan cómodos. Entonces voy a explicar para el aspecto de manufactura, cómo es un correcto uso de nuestra página. Y además voy a hacerles una mención hacia nuestro nuevo aditamento que es para ayudar en casos de soporte. Muy bien, nuestra página es dmd.com.mx. Entonces para la parte de manufactura nosotros podemos darle clic en productos y clic en Canworks para obtener mayor información sobre este detalle. Si nosotros deseamos saber más de esta herramienta e inclusive si ya la tenemos, no sé, a lo mejor se me olvidó un tema que lo vimos en el curso, en la capacitación, pero a lo mejor necesito reforzar un poquito. Obviamente existe nuestro soporte, pero si lo necesitamos en línea, un tanto más rápido, más virtual. Tenemos una herramienta que se llama e-learning que está en la pestaña de entrenamiento. E-learning. Ok. Y ahí en la parte de e-learning tenemos el apartado de Canworks. Tenemos e-learnings para PDM, tenemos e-learnings para simulación también. Y bueno, aquí sale la interfaz tanto de los capítulos que vamos a tener. Y bueno, pueden ir conociendo más de esta herramienta. Por el momento ahorita se está actualizando. Entonces yo creo que en estos días ya tienen todos los temas. Entonces, por aquí tenemos, a lo mejor para acceder a los e-learnings tenemos que crear una cuenta. Esa cuenta es muy importante porque está ligada tal vez a nuestra cuenta de Facebook, tal vez a nuestra cuenta de Twitter. Y nos puede indicar los eventos que vamos a tener. Es decir, por ejemplo, aquí tenemos agendado el jueves 16 de abril el seminario de Canworks en línea. Entonces, podemos tener una alerta en nuestro Twitter, podemos tener una alerta en nuestro Facebook, etc. Es una herramienta muy, muy buena. Es el correcto uso de las redes sociales. Ok, el add-in de DMD es una herramienta realmente genial. Nosotros en la parte de soporte, no por nada nos ganamos el reconocimiento a Highest Customer Satisfaction. A lo mejor por la creación también de este add-in, en donde nosotros podemos descargar esta aplicación. Y no es más que un complemento dentro de SolidWorks. Aquí se da de alta. DMD Help ayuda. Esto lo pueden descargar hoy mismo. Y le damos clic en Aceptar en la pestaña de los complementos. Y bueno, nos va a aparecer este recuadro, que es como una cruz, bueno, como un hospitalito. Entonces, aquí podemos indicarles, ¿sabes qué? Necesito soporte en línea. Es decir, que nuestros chicos de soporte, que realmente son muy, muy buenos, se van a conectar vía remota. Es necesario tener internet, por supuesto. Se van a conectar vía remota a nuestra computadora y van a visualizar el problema. Posteriormente, a lo mejor, si no tenemos el problema bien claro, a lo mejor nos sale un problema a las 3 de la mañana, bueno, podemos levantar un caso. Podemos también observar los recursos de soporte técnico. Varias noticias que podemos tener. Ir incluso a la página de DMD. Nuestro número de contacto, nuestro número de ayuda. E inclusive tenemos un apartado de noticias. Por ejemplo, aquí cada técnico de DMD está obligado a hacer artículos de herramientas que van saliendo. En mi caso, yo pongo estrategias de manufactura o noticias acerca del entorno de manufactura. Entonces, ahí nosotros las podemos leer. Es una herramienta muy sencilla de usar y la verdad muy interesante que ustedes la descarguen hoy mismo. Muy bien. Ya por último, vamos a concluir y posteriormente pasamos a preguntas. Entonces, ¿qué productos puedo hacer con una tecnología CAD-CAM? Básicamente, la imaginación es el límite. Podemos hacer piezas de producción en serie, mantenimiento industrial, prototipos, maquetas, moldes, troqueles, punzones, electrodos, etc. Todo lo que nosotros necesitamos. ¿Por qué comprar una tecnología de CAD-CAM? Porque los beneficios son inmediatos. Porque tenemos mayor precisión en los mecanizados. Mayor calidad en productos terminados. Tenemos mayor producción. Menores costos de operación. Menores tiempos de entrega. Facilidad de programación. Ok, ya tengo en la cabeza que necesito una herramienta de CAD-CAM. ¿Por qué CAD-WORKS? ¿Por qué te voy a comprar a ti? Porque somos un software inteligente, fácil y eficiente. Porque somos una solución bastante completa. Ustedes vieron ya todos los módulos que contenemos. Tenemos perfecta integración dentro de una plataforma CAD, que en este caso es SOLIDWORKS. Total asociación entre el modelo y el maquinado. Es decir, lo que modelas es lo que máquinas. No hay cambios de plataforma. No hay cambios de diseños. El operador no puede estar, vaya, como solventando los errores de diseño. Entonces, esto es muy dado en las empresas, que a lo mejor el operador salva el día muchas veces de ellos. Entonces, a lo mejor un mal diseño, el operador lo tiene que estar re-maquinado. Aquí no existe eso. Estamos en la misma plataforma. Entonces, nosotros podemos ya sea alterar los productos o si nos vienen de un STEP o si nos vienen de un STL, nosotros podemos, vaya, modificarlos a nuestro antojo. Simulación de la herramienta, perdón, de la ruta de la herramienta y de la máquina. Recorridos de ultra-high performance. Sistema avanzado de maquinado basado en rasgos. El FBM. Reconocimiento automático de rasgos. El AFR. La base de datos tecnológica. El KBM. Y la utilización de Kangoofs APIs, que son pequeños programas para, vaya, personalizar nuestra forma de hacer nuestros procesos en Kangoofs. Muy bien, aquí están mis datos. Por favor, anótenlos por ahí. Con mucho gusto voy a atender sus dudas. Y va llegado el momento de, pues, resolver las que aparecieron durante este webinar. ¿De acuerdo? Ok. Un segundo, hay unos problemillas. Ok, me dice, ¿cómo configuras el tipo de CNC con cual vas a trabajar? Muy fácil, es nada más donde le indiqué qué tipo de máquina voy a obtener dentro de esos procesos. Y es realmente muy sencillo, es un solo botón. El corte se baja en las esquinas, ¿cómo se recorta el mecanizado? Bueno, es en función de la estrategia que nosotros utilizamos. Nosotros, por ejemplo, voy a regresar un poquito a esta pieza, pero supongo que te refieres a este detalle. Ok, voy a regresar a esta parte de Solidworks. Y, por ejemplo, aquí hay un patrón que se baja en las esquinas. Yo puedo indicarle, ¿sabes qué? Voy a indicarle un área a contener a esa geometría. Va a ser, no te salgas de ahí. Y, por acá, se va a limitar a esa zona para que no se baje. Ok. Entonces, ahí ya lo tengo. ¿Cómo dar de alta a la máquina? Muy sencillo este botón. Fresa, torno, torno de vivas y electrociación por hilo. Los procesos de dos y medio, cuarto y quinto ejes, de wire... Los procesos de dos, cuarto y quinto eje, wire EDM va incluido en la misma licencia. Son diferentes... Ok. Son varios módulos. Yo puedo decir, ¿sabes qué? Yo nada más necesito wire EDM de dos ejes o de cuarto eje. Usualmente, yo sé que las wire EDM son de cinco ejes. O bueno, más bien son de cuatro más uno. El Z es, digamos, manual. De hecho, CAMWORKS y todos los CAM que conozco, únicamente soportan hasta cuatro ejes simultáneos. Las Z sí las tenemos que operar vía manual. Es decir, todas las máquinas de wire EDM no son cinco ejes simultáneos. O bueno, con las que me toparon. ¿Podrías mostrarme el código de la pieza en cuarto eje? Sí, como te la mando con gusto. Te puede CAMWORKS sacar... Ups. Te puede CAMWORKS sacar tiempos para revisar el tiempo de manufactura. Y de todas las piezas, es correcto. Realmente, el CAM está obligado a darte eso, si no, ¿para qué comprarlo? Entonces, aquí yo puedo ir operación por operación. O sea, a lo mejor el área plana. Irme a estadísticas y ver cuánto se va a tardar en función, claro, a los avances y velocidades que yo le ponga. Yo puedo indicarles, ¿sabes qué? Quiero ver cuánto se tarda todo el plano de trabajo. O inclusive, si tengo varios planos de trabajo en caso de indexados, ¿cuánto se va a tardar todo mi proceso? ¿Velocidades y avances te lo dan automático dependiendo del maquinario a mecanizar? Es correcto. En webinars pasados, me metí un poco más de detalle en este aspecto. Por ejemplo, aquí le pongo gestor de tocho. Y el material que voy a usar, es muy importante aclararlo porque está vinculado a la base de datos con condiciones de corte preprogramados, por así decirlo. Y cada vez que yo llame a ese material, los va a arrojar. Ok, ya me toqué con otras preguntas, se fijan en la parte del chat. Ok, me parece que son todas. ¿Alguna otra duda, ingenieros? Ok, ¿cómo configuras el tipo de CNC? Ese ya lo respondimos. ¿Alguna otra duda, ingenieros? ¿Se puede configurar el maquinado de herramientas por color en la simulación en sólido? ¿Se puede configurar el maquinado de herramientas por color? Mostraste que se pueden colorear las caras maquinadas según lo deseamos, pero hay forma de que se coloree de una forma automática en base a otro. Es aquí, dependiendo de la habilidad que tengas con SOLIDWORKS. Por ejemplo, vamos a ver una pieza más sencilla. Por ejemplo, aquí en este molde, no sé, le voy a redondear estas esquinas. Ok. Entonces, yo puedo indicarle a SOLIDWORKS que me ponga, no sé, la apariencia de bronce a únicamente la operación. Ok, entonces, yo en CAMWORKS le puedo indicar, ¿sabes qué? Ese redondeo, ese redondeo lo voy a necesitar. Por aquí le voy a poner rasgo multisuperficia, caras por color. Y sabes que todo lo que está de ese color va a llevar un tipo de estrategia, a lo mejor una pasada constante o un deset. Entonces, es así como se van dando de alta los colores. Es igual la habilidad que se pueda tener con SOLIDWORKS. Ok, ok. Me caían más preguntas. Tengo el problema de que no me dan las coordenadas que yo quiero a la hora de generar el código. Necesitamos checar el caso en particular. ¿Cómo puedo dar de alta una nueva torreta? Bueno, en la parte de torno. Voy a cambiar la pieza. Vamos a ver esta. Aquí en la máquina de torno, yo le puedo indicar cuántas torretas voy a necesitar, dependiendo de si usa su cabezal y si mi posprocesador lo puede soportar. Ahorita les mando el código del cuarto eje. Tengo el problema que no me dan las coordenadas que yo quiero a la hora de generar el código. Igual, hay que revisar el caso. Mi CDC es Chevalier, pero el control es FANUC. Automáticamente me va a dar el código con herramientas, velocidades, pasos, etc. Es correcto, es el control de las Chevaliers, que usualmente son FANUC. Yo por aquí tengo, por ejemplo, vamos a cambiar de pieza. Voy a ver una defresadora. Esta que está más sencilla. Yo al principio tengo, aquí en la pestaña de posprocesador, voy a utilizar una variaxis, o inclusive, voy a utilizar, aquí en CANWORKS, donde viene la pestaña de post, aquí vienen postprocesadores, que son FANUC genéricos. Aún así, nosotros tenemos el servicio y el soporte de ajustar un postprocesador esencialmente para ese tipo de máquinas. Yo necesito hacer una implementación con todas las rutinas que necesito que haga el postprocesador. El CANWORKS funciona para máquinas, funciona para máquinas punzonadoras amadas. El proceso de punzonado no está soportado por CANWORKS ni alguna herramienta CANWORKS. Usualmente esos procesos tienen su propia herramienta de manufactura. su propio CANWORKS. ¿Cómo podemos copiar las estrategias de maquinado a otro archivo similar o copia? Bueno, por ahí también tenemos un tip rápido en nuestro canal de YouTube donde se crean objetos de librería y se insertan objetos de librería. Entonces, en el canal de YouTube ustedes pongan, nuestro canal es DM de Querétaro. Voy a regresar un poquito a la presentación. Aquí está. canal de YouTube DM de Querétaro. Ustedes ponen en el buscador del canal CANWORKS. Ustedes le ponen en el buscador y van a aparecer tips rápidos y uno de esos es precisamente el generar esa copia. ¿Por qué elige las estrategias? Ok. Fue de maquinados inteligentes porque elige las estrategias y las herramientas solo. Pero, ¿de qué forma lo puedo hacer yo solo una por una? Ah, ok. Es un proceso digamos más manual, por así decirlo. Es en una nosotros vendemos CANWORKS precisamente con las nuevas utilidades de vaya de este del mecanizado automático es para atacar las geometrías CANWORKS ataca geometrías pero si lo queremos hacer una por una es muy sencillo yo también puedo insertar ¿sabes qué? Necesito un rasgo de dos ejes y medio a lo mejor una caja que sea de este detalle profundidad que sea hasta acá clic en aceptar y ya tengo mi caja. Sigo los procedimientos generar plan de operaciones generar camino y simulo. Esto es bueno también de hecho tenemos un tip rápido en la parte de nuestro canal en donde tengo barrenos digamos ciegos y tengo barrenos pasados pero mi geometría a lo mejor nada más tiene barrenos ciegos entonces ahí en ese tip rápido muestro como yo puedo decirle ¿sabes qué? Bájate hasta tal punto para que pueda ser un barreno pasado en ese sentido. Ok. Postprocesador para diferentes máquinas ¿dónde se consigue? Con nosotros nosotros tenemos ese servicio ese soporte les adecuamos un postprocesador con las rutinas que se necesitan. Recuerden el postprocesador es una herramienta no es un dispositivo físico no es nada que le tenga que poner a la máquina es únicamente un programa que me va a servir para yo indicarle a Canworks que pueda postprocesar ese archivo es un intérprete entre el CAMDATA o las digamos las coordenadas que arroja Canworks y lo que va a leer mi máquina. El audio es muy bajo ups, perdón lo voy a subir. ¿Alguna otra duda queridos? ¿Dudas ingenieros? Ok Muy bien no me queda más que agradecerles su tiempo recuerden les paso por aquí mis datos alguna duda que tengan con todo gusto se las aclaramos inclusive si necesitan una demostración en sitio nosotros con mucho gusto lo podemos agendar bueno me despido soy Eren Molina ingeniero de aplicación para la parte de manufactura de la empresa diseño y manufactura digital por aquí tengo otra duda los planos de trabajo se generan de igual forma que para dibujar con solid si es correcto es si tú quieres hacer a lo mejor un barreno que no existe en la geometría tú de hecho tienes que acceder a la parte de diseño de solidworks como estás en la misma plataforma es muy sencillo nada más tocas una cara y abres un cross ok pues muchas gracias ingenieros ya no les quito más su tiempo síganos también en nuestro canal de youtube en nuestra página en internet por ahí tenemos webinars muy interesantes tenemos tips rápidos dos, tres minutos no les quitamos más y realmente son herramientas muy efectivas para el uso tanto de solidworks como de canworks como inclusive un software que tenemos para trocales progresivos llamado logopress en la frezadora para el eje en el cual gira ¿cuál operación es para hacer este corte multi-eje se llama? ok muy bien perfecto muchas gracias ingenieros hasta luego gracias